Buenos Días Buenos Días Bueno, esta es clave, vamos al punto. ¿Cómo manejar claves de comunicación en la pareja para que cambien situaciones y aspectos que no queremos que nuestros hijos o que nosotros no repitamos que miramos con nuestros padres? Por favor. La verdad es que siempre decimos la comunicación en pareja. A veces suena hasta mito, Giovanni. Sí. Sí, sí. Saliendo adelante en el matrimonio o en la pareja. ¿Cuál sería la primera clave? Hablamos mencionado algo muy importante. Evitan hablar de un tema o llegar a una conclusión o llegar a un acuerdo. ¿Cuál sería la primera clave? La primera clave es dejar hablar, aprender a escuchar. Porque la mayoría de nosotros escuchamos para defendernos, pero no escuchamos para solucionar. Entonces, aquí el primer acuerdo como pareja sería, te voy a dejar hablar cinco minutos sin interrumpirte, sin juzgarte, sin criticarte y después me das cinco minutos a mí. La otra cosa que hay que trabajar es la empatía. Voy a tratar de ponerme en tus zapatos durante nuestra conversación para tratar de entender tus puntos de vista. Dejar hablar, empatía. Así es. La otra cosa es que yo no voy a abordar una comunicación con mi pareja si yo no tengo alternativas de solución, Giovanni. No es hablar por hablar. Bueno, tengo que tener claro qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Y sobre todo, ¿qué necesito? No es como de repente yo llego a hablar, pero no tengo claro lo que quiero, que solucionar con mi pareja. Entonces, damos vuelta y vuelta. Entonces, tener claro lo que quiero. No estamos diciendo que sea lo correcto, sino es lo que quiero para poder llegar a un acuerdo mutuo. Excelente. Dejar hablar, empatía, saber lo que uno quiere para plantear bien un problema, una situación. Ok. Ahora, otra de las situaciones muy a menudo que sean estos conflictos es el hecho que todos viven sacando, como ya no va, ¿no? Ahora le enredo. Entonces, me voy a acordar de aquello que me hiciste. Entonces, comienzo a sacar factura, factura, factura. Es una clave para esto. La verdad de las cosas es que hay que tener reglas claras dentro de la pareja. Si ya solucionamos un conflicto, hay que dejarlo en el pasado, no traer cosas del pasado al presente, porque eso es una evidencia que no hay apertura en el diálogo y no hay una disposición para acuerdos. Para poderme comunicar no solo es estar listo en saber lo que quiero, ni haber desarrollado la habilidad para comunicarme, sino darme cuenta si mi pareja tiene la apertura y la disposición para escucharme. Porque, ¿qué pasa cuando llegan por problemas de pareja? Vos les decís, ¿están dispuestos a solucionar los conflictos de la relación? ¿Están viniendo por mutuo acuerdo? A veces uno llega obligado. Ya de ahí, vamos mal. Porque no podemos llegar a acuerdos si uno de los miembros no está dispuesto ni a negociar, ni a asumir responsablemente lo que está contribuyendo de parte de él o de ella para el daño de la relación. Entonces, disponerse también para poder solucionar un problema es una de las claves y también no sacar nada del pasado. Ya lo que se resolvió, se resolvió y hablar solo de lo que está pasando y acontece en el momento. Muy importante. Ahora, otra de las claves que, si nos puedes mencionar, Margarita, es el hecho de que la mayoría de las veces hace un conflicto con cabeza caliente. Así es. O sea, no hay un momento, no buscan. ¿Eso es correcto o no es correcto? Es que es lo que te digo, a estar listos, porque no es solo tener las herramientas, elegir el momento en que yo pueda acercarme a mi pareja y mi pareja esté receptiva para poder tocar el tema. Y la otra cosa es el tiempo que le dedico a la comunicación. Problemas que has tenido en los últimos dos años los querés solucionar en un día, Giovanni. Y hay cosas que no podemos, hay que aceptar que en la pareja hay cosas que no tienen solución. Y también en la pareja va a haber situaciones que no se va a llegar a ningún acuerdo. Entonces, yo debo de poder pensar si yo puedo vivir con eso. Si eso no compromete mis valores, si eso no compromete mi dignidad dentro de la pareja. Porque es cierto, el amor es importante, pero el amor no todo lo puede, Giovanni. Así es. Margarita, nos quedan dos minutos. La comunicación, ¿cómo debería ser una pareja? Te hago esta consulta, porque muchos pueden estar preguntando ahorita. Es importante la transparencia de la pareja mutua. Así es. Es importante la honestidad mutua, la sinceridad. La otra cosa, hablar con respeto. Porque para mí es indispensable para que el amor dure, el respeto, y sobre todo el reconocimiento de lo que yo estoy contribuyendo para el daño de la relación. Aprender a hacerme responsable. Y en el caso de ser necesario, pedir disculpas. Conocer el lenguaje de la pareja. Exactamente. Y la otra cosa que es importante, Giovanni, hablar en primera persona. Responsabilizarte. Es que yo siento últimamente que ya no me decías o no me siento deseada. Entonces, doy lugar a que la pareja me dé su punto de vista. ¿Estoy equivocada? Puede ser que esté equivocada, Giovanni. Y entonces, ¿qué opinión tenés al respecto? Ahí la pareja que le deja el sartén por la mano, ¿verdad? ¿Qué soluciones podría dar? Si pudiéramos establecer un orden para la comunicación, lo primero sería, uno, saber qué quiero. Estar dispuesta, ¿verdad? Con honestidad a poder hablar del tema, abordarlo sin miedo y con mucho respeto. Y desde primera persona, expresando mis emociones con respecto al tema que me incumbe. Segundo, sería explicar la problemática o lo que el problema me está ocasionando. Y tercero, decir lo que yo quisiera que pasara al respecto. Y la pareja puede decir que sí o que no, pero establecer un fin basado en un acuerdo, Giovanni. Y esto que le permita el poder mejorar su situación y el tener una comunicación adecuada y correcta. Algo que mencionamos aquí está muy importante, es no trate de componer la paralelación de tres años de dolor a diez minutos. Es un proceso. ¿Y cómo te pueden contactar para ese proceso y para ese tratamiento y para esa terapia, mejor dicho? ¿Cómo te pueden localizar? Me pueden buscar en las redes como psicóloga Margarita Palacio y hacer cita al 8377-9485. Será un gusto atenderle. ¿Virtual y presencial? Virtual y presencial, así va. Para todos aquellos que tienen los departamentos, de igual manera, ahí tienen esta opción. Excelente, Margarita, muchas gracias, ¿viste? Siempre es un gusto, feliz, feliz fiesta, ¿verdad? Igualmente, siempre un gusto de atender por acá. Felice fiesta y el poder atender estos temas que ayudan a que el lugar mejore y a que la sociedad sea cada día más plena y gozosa. Ahora, culminamos la revista, deseamos que usted tenga un feliz día. Nuestro amigo de Chinandega, que es Wino, que están celebrando y gozando lo que es a la Virgen del Trono, a la Virgen del Ato, la reina de esta, de nuestro país. De igual manera, pues, celebramos mañana porque es la gritería, pero no, si mañana es la gritería, y el 8 estamos de fiesta todos en Nicaragua, pues, conmemorando la Inmaculada Concepción. ¡Nos vemos! Lo espero mañana, 8 puntos de la mañana.